La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantado de poder dialogar con ustedes y de aportar lo que vean conveniente. Gracias, eh, monseñor, eh, ¿Participa la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en este proceso de pacificación de las cárceles? Bueno, hasta el momento ha sido un deseo, una aspiración, diríamos, de parte del gobierno nacional, de que la iglesia católica, junto con otras instituciones, podamos ser parte de este proceso de pacificación. ¿Cuál sería la participación de la iglesia? En ese momento todavía, como digo, no pasa de ser un buen deseo, una aspiración, una llamada, pero no tenemos todavía una organización, una agenda establecida, se ha hablado de una comisión en el campo de la sociedad civil, donde estaríamos también nosotros, pero entonces hace falta, como digo, primero conformar esa comisión, donde se sepa con claridad quiénes son los integrantes, cuáles serían los, cuáles serían los temas de tratar, y ver una metodología. Entonces, como digo, hasta ahora, estamos donde encontramos en esta situación. Más aún, pues he hablado de mediación, pero para que haya mediación, como ustedes saben muy bien, necesitamos de la voluntad de las partes. Por un lado, el gobierno ha manifestado su buen deseo, pero por otro lado, sería necesario también el entrar en contacto con los jefes de esas bandas, de esos grupos, para saber si ellos están dispuestos a sentarse a una mesa y dialogar. Entonces, ese es el panorama en general. Ahora, ¿cree usted que esa intención que tiene el Ejecutivo de incluir a dependencias de la sociedad civil, como la iglesia también, en una estrategia de seguridad, ¿cree usted que podría significar que el Estado está aceptando que no tiene la capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones institucionales? Bueno, las instituciones del Estado han sido muy enfáticas, muy claras, al decir que hay limitaciones de carácter constitucional y legal, que no les permiten intervenir de una manera directa. Por ejemplo, se nos decía que el Ejército controla la parte externa, luego la policía, están los líos clientesarios, pero hasta ahí llegan. Por ejemplo, ellos no podrían, en caso de necesidad, de hacer uso, por ejemplo, de las armas. Entonces, hay una serie de restricciones que hacen casi que el Estado o las instituciones del Estado, pues prácticamente no pueda intervenir, y a veces se puede quedar como un mero espectador. Entonces, por eso que he escuchado que van a pedir también a la Corte Constitucional, sé que se reúnen con los de la Asamblea, para definir una vez más las competencias de cada una de las instituciones, ¿no? Pensando también de, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos, ¿a dónde llega? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, una vez que se establecen esas competencias, lógicamente, la sociedad civil, que de alguna manera también nos sentimos parte de este proceso, podríamos aportar. ¿Y cómo sería ese aporte en caso de que se diera? Si el problema de las cárceles, según se entiende, es la presencia de grupos narcodelictivos internacionales, ¿cómo podrían instituciones civiles o instituciones como la Iglesia participar para encontrar una solución al problema que es un problema de defensa nacional? Bueno, yo ahí se ha tocado un punto que me parece fundamental. Esa es la pregunta de las causas, ¿qué es lo que motiva tanta violencia? Entonces, claro, la primera interpretación que se ha dado es que se trata de luchas o enfrentamientos entre grupos que se disputan territorios dentro y fuera de la afición para el tráfico de armas y de droga. Entonces, si esa es la interpretación de la causa, lógicamente va a ser más complicada la intervención. En cambio, cuando se dice que no, que se trata simplemente de actividades internas de una afición, luchas de poder interno y nada más, entonces algo se podría hacer. Pero si es una organización a nivel nacional e internacional, como acaba de decir usted, entonces va a ser más difícil ya una acción. Nosotros, de hecho, ya estamos ahí como Iglesia, bajo el concepto de pastoral carcelaria, y bajo esa presencia, nosotros hemos tenido contacto con algunos cabecillas de los pabellones, por ejemplo, pero sabemos que ellos no representan a todo un grupo, sino que encima de ellos hay otras personas. Entonces, lógicamente, ya responder a su pregunta, qué se va a hacer, cómo hacer, teniendo en cuenta esas causas, entonces resulta también bastante complicado, o muy compleja, al menos, la realidad. Ese trabajo que ya hace la Iglesia en las cárceles del país y alrededor del mundo, que también lo hace, monseñor, ¿tiene programas de rehabilitación social? O sea, ¿trabaja en la rehabilitación social en el Ecuador, la Iglesia? Bueno, yo creo que es otro de los temas fundamentales, que haya un sistema de rehabilitación integral, donde estén todos los diferentes elementos, comenzando por la terapia laboral, la terapia psicológica, moral, espiritual. Y eso es uno de los vacíos, que hay que decirlo, y que el mismo Estado ha reconocido, de que no se tiene o no se cuenta con un plan de rehabilitación social y luego de reinserción social. Lógicamente, nosotros lo que hacemos es, desde nuestra perspectiva, que es un aporte muy pequeño, por supuesto, tratar de formar en valores, en principios, y luego la parte que nosotros es más espiritual, de acompañamiento a las personas privadas de libertad. Pero a nosotros nos gustaría conocer ese plan de rehabilitación social, y ahí a ver que nosotros podemos, pues, aportar. Pero un plan, como digo, que sea integral, donde estos elementos éticos y espirituales no se los deje al lado. Porque lamentablemente hay esa tendencia, lo digo en todas las autoridades, pero simplemente a prescindir de lo que pueda sonar a religioso o a iglesia, bajo el concepto de Estado laico. Bajo ese concepto mal interpretado del Estado laico, porque el Estado laico reconoce justamente el derecho de las personas a expresar su fe dentro y fuera de las instituciones privadas y también públicas. Entonces, nosotros nos encantaría, y ahí podríamos entrar. Yo recuerdo hace años, seguramente usted también, que había la fraternidad carcelaria, que tenías una presencia en todas las cárceles del Ecuador, y esa fraternidad, lógicamente, tenía programas ya, por ejemplo, laborales. Había talleres de mecánica, de carpintería, de artesanías, y nosotros también como iglesia aportábamos ahí. Y recuerdo incluso el trabajo, Monseñor, que le interrumpa, pero lo recuerdo, y con mucha claridad el trabajo que hacía la iglesia, sobre todo en la situación de menores, en el Virgilio Guerrero de Quito, era el nombre de la cárcel, o digamos, el centro de detención de menores de la capital. Ahí conocí muy de cerca el trabajo que hacía la iglesia en ese caso, pero entiendo que salieron de ese trabajo que realizaban porque estaban con el, os controlaban totalmente el centro de detención de menores. Así es, de hecho, pues, estaban los hermanos capuchinos, el tercer orden de los capuchinos, yo conocí también, visité un par de veces, sabía cómo ese trabajo, pero, lógicamente, el Estado no cumplió con su deber, que es entregar los recursos. Entonces, si las nuevas necesidades sirven los recursos económicos para mantener la infraestructura y todo lo que es alimentación, salud, formación, entonces, simplemente, los hermanos dijeron, hasta aquí llegamos y entregar algo al Estado. Pero lo que usted acaba de decir es una gran verdad. Sí, y conozco de cerca ese trabajo, era un gran trabajo el que se hacía la iglesia con los chicos infractores. Ahora, este, sé que ayer se reunieron con Bernarda Ordoñez, secretaria de Derechos Humanos. En esa reunión, este, se planteó la causa, como usted dice, dependiendo de la causa, nosotros podríamos, como iglesia, entrar a colaborar, si se trata, este, de una disputa por el poder. Pero si detrás de lo que está pasando, como lo dijo hoy el vocero de la presidencia, Carlos Gijón, hay una intención política de destituir al presidente, de generar conmoción para destituir al presidente, ¿qué pasa ahí? Bueno, si hay ese tema político, yo lo conozco, y respetaría mucho la interpretación. Lo mismo si es que realmente hay intereses económicos de fuera, también es más complicado intervenir. Entonces, lo que nosotros habíamos manifestado es nuestra predisposición de aportar con aquello que nos vean conveniente para esa pacificación. Lógicamente, nosotros acá en Guayaquil, nos hemos reunido ya con algunas organizaciones sociales, también algunas secretarías de derechos humanos, más que secretaría, comisiones de derechos humanos, para tratar el tema. Pero lógicamente, hasta ahora no hemos llegado a nada, hay que hablar con toda honestidad. ¿Por qué? Porque yo digo, es un concepto muy general, la sociedad civil, y bueno, hay que ver la iglesia, sí, pero es necesario conformar una comisión, alguien tiene que convocar. Yo me permití convocar a varias personas, nos hemos reunido, pero al final le decíamos a quién representamos, quiénes somos nosotros. Entonces, en todo caso, de parte del gobierno, se nos ha dicho que nos invitarían a una nueva mesa para ver y ahí con claridad qué acciones concretas se pueden hacer. Ahora, le comento que de parte de ellos, del Estado, ¿no? Se habla, pues, de la reubicación de las personas de alta peligrosidad, la necesidad de indultar a las personas que ya han cumplido con algunos requisitos, también la necesidad de la celeridad de los juicios, y aquí donde se nos comunicaba que hay un gran vacío, imagínense, catorce jueces penitenciarios para más de cinco mil casos, por poder o así, y luego también se decía que la misma prisión preventiva debería ser, pues, una acción de última instancia, para que evitar justamente el hacinamiento en las cárceles, y por cualquier motivo estén ahí. Entonces, son acciones que nos compartieron y que yo no me permito comunicarlas, ¿no? Pero lógicamente ya cuando se dice, bueno, y nosotros como sociedad civil, ¿en qué les podemos ayudar? ¿Cuál sería nuestro rol? Pues, no dejan de ser preguntas, y creo que ahí tenemos que trabajar todavía para. Pero usted dijo algo clave, monseñor, y yo creo que vale la pena, de ahí puede salir cuál sería la labor de la iglesia. Ustedes han tenido trabajos, han tenido contacto con algunos de esos líderes, han conversado con ellos, usted, o por lo menos la 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 gente de la iglesia que a su cargo están cerca de estos líderes, han podido tener contacto de algún tipo, ¿saben si ellos están dispuestos a a a permitir la presencia de ustedes en el tema de la pacificación? Bueno, en la penitenciaría del litoral, hay comunidad que le había manifestado, tenemos la pastoral carcelaria, tenemos ahí tres, cuatro personas que trabajan internamente, les he preguntado si han dialogado con ellos, y me han dicho que al menos, me han dicho, que al menos de los, porque se habla de cinco grupos, siete grupos, bueno. Claro, son muchos. Pero al menos de las tres personas, tres, tres líderes, han dicho que ellos estarían dispuestos a dialogar, a sentarse para conversar. Entonces digo, ya es un camino. Claro que sí. Pero lógicamente después habría que ver cuáles son las condiciones que ellos ponen para ese diálogo, porque siempre en el diálogo pues van con propuestas, ¿no? Y ahí entramos pues a esa relación de, como se dice vulgarmente, tira y afloja, ¿no? Tú me das, yo te doy, qué cedo, qué renuncio, pero entonces al menos hay una puerta abierta, hay una luz, que se podría aprovechar de eso justamente para ver si es posible o no, ese encuentro entre las partes, en este caso, primero entre ellos mismos, porque el problema es un, también ese enfrentamiento entre grupos. Entonces hay que comenzar por parcificar entre grupos y luego pues ya llegar a un nivel donde los jefes o los líderes estén dispuestos a sentarse ya con las personas del gobierno. Pero creo. Un camino, un proceso bastante largo, complicado, pero que hay que iniciarlo, yo estoy de acuerdo. Es una interesante iniciativa, sí, definitivamente, Monseñor, pero creo también que tiene que ser urgente. La decisión que se tome, obviamente usted ha dicho, aquí estamos para ayudar, pero esa esa decisión tiene que ser tomada de manera urgente porque mientras más pasa el tiempo, vemos que la cárcel sigue descontrolada y más muertos se registran cada vez. Lo que pasa es que también hay que tener presente un elemento. A raíz de esta masacre, la última, donde más de sesenta y ocho personas fallecieron, hasta veinticinco heridas, los controles pues es simplemente se han agudizado y a un acceso, porque en esos días ya no hemos podido entrar por seguridad, por lo que sea, ¿no? Entonces también estamos bloqueados, porque nosotros para llegar allá pasamos por varios filtros. Claro. Por varios filtros y cuando llegamos ya estamos dentro de la cárcel, hay que pasar por el último filtro, que es el más difícil, o sea, la autorización de los líderes de los pabellones para que podamos ingresar o no. Mire, hasta hasta ustedes también tienen que pedirle permiso a los líderes y cabecillas de las bandas del delincuenciales dentro de la cárcel. Increíble, ¿no? Exactamente, claro. Increíble. Porque ellos dicen, ellos deciden si es que podemos ir a celebrar la Eucaristía o no, o hacer un curso o no. Y a veces depende, pues yo digo, hasta del capricho de la persona. Se dice, pues no, no puede entrar ahora, media vuelta y no ha pasado nada. O sea, también es un poco la realidad, también yo creo que es importante que la ciudadanía conozca, porque no se nos presione, obliga, o se nos tiene de negligencia, de complicidad, digo, no, no, las cosas van por otro lado. Sí, es un tema que hay que coger con pinzas, ¿no? Porque este sí es muy delicado. La verdad, lo único que tenemos claro ahora es que las cárceles están en manos, por lo menos la penitenciaría del litoral, el más en manos de las bandas organizadas de narcotráfico. Terrible. Le agradezco muchísimo, monseñor, por habernos acompañado y esperemos que esos diálogos prosperen y pronto tengamos una respuesta. Muchísimas gracias. Un abrazo. Una buena tarde, muchísimas gracias.